¡Gracias! 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 Vuelta a 11 de la vida y vengan a las personas de los que yo quería. Si tú quieres ver tú, no sabes que la escala de mi mamá, conmigo es el volumen, yo te lo tengo y me lo tengo. Última a la brilla y ahí todo, que mi alma, yo todo, que mi alma, que mi alma, que mi ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!